Qué bueno es llegar a viejo, compadre mío, con amor y con placer Sentirse regocijado y muy honrado de cumplir con su deber Que todo el mundo lo quiera, oye compadre, por su manera de ser Muy humilde y generoso, un buen esposo con dulzuras temeré Cuando celebren tus hijos, tus cumpleaños y aún te puedan mover Dará las gracias al Dios Todopoderoso de sentirse tan dichoso y el haber confiado en Él Que así muy tranquilo tomarás un buen reposo, esperando que el gran Dios lo lleve al cielo también Cuando celebren tus hijos, tus cumpleaños y aún te puedas mover Dará las gracias al Dios Todopoderoso de sentirse tan dichoso y el haber confiado en Él Y así muy tranquilo tomarás un buen reposo, esperando que el gran Dios lo lleve al cielo también